Bueno, estamos con un trabajo en vivo. Está nuestra compañera Jennifer Villamayor desde la ciudad de San Bernardino. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Kiara? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Nos encontramos en la ciudad de San Bernardino, específicamente en la Escuela Máximo Jiménez Hernández. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Porque hay un pequeño ejemplar que crea zozobra en esta institución, como así también en el barrio. Ya nos encontramos nosotros con la profesora Raquel. Ella nos va a estar comentando un poco más acerca de este monito que le está causando temor a todos los habitantes de esta zona. Compañera, ¿qué tal, profesora? ¿Cómo te va? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que les hace este monito a ustedes? Y más bien persiguen a las criaturas y a los padres también que vienen y quieren morderle a las criaturas. Nosotros, por ejemplo, cuando él está, nosotros ya nos reguardamos todo adentro en aulas. Inclusive los padres vienen a retirarle a su hijo cuando sabe que el monito está en la escuela. ¿Hace cuánto que el monito anda rondando por acá? Y hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Inclusive antes de las vacaciones llegó a morderle a una compañera, a una profesora. Y desde esa vez que tenemos mucho miedo, porque es una criatura que nos golpea la puerta, quiere, todo quiere hacer. ¿Y cómo fue para que le muerda a la profesora? ¿Qué se encontraba siendo ella? El monito le vino por detrás. ¿Cómo fue? No, ella quería defenderle a unos alumnos que vinieron a refugiarse del monito en la dirección. Entonces ella vino a buscarle y ahí le mordió. ¿Entró hasta la dirección para poder atacarle a la profesora? No, no, en el pasillo, en el pasillo, en el pasillo. ¿Y esta profesora fue su única víctima o pudo lastimarle a alguien más? Acá en la escuela sí. Ella es la única víctima. Pero en el barrio sí, en la comunidad a mucha gente ya le mordió. O sea que no solamente acá en esta institución él ronda, sino que prácticamente por todo este barrio. Sí, por todo el barrio ronda, sí. Podemos fijarnos también que en la institución a su alrededor tiene muchos árboles. ¿Él suele rondar por los árboles o...? Se sube por los árboles cuando demasiado se le persigue, pero más bien está en los pasillos recorriendo. ¿Ustedes ya realizaron la denuncia? ¿Alguna autoridad tuvo intervención? Sí, nosotros constantemente hacemos denuncias, informes. Tuvimos ayuda de bomberos voluntarios de Altos, de Sanber en los primeros tiempos, porque en los últimos tiempos los bomberos de Sanber nos dijeron que ellos ya no tenían autorización para venir a atraparle al monito, porque a uno de sus, de las personas del bombero le había mordido también. Entonces vinieron gente, nosotros inclusive llamamos a gente de una reserva que den buscada, también ellos vinieron para ayudarnos, vinieron gente de la municipalidad que constantemente nos ayudan y de la supervisión pedagógica. Que ellos sí o sí nos mandan algún técnico, que algunos hombres técnicos que sí o sí nos ayudan siempre, no nos abandonan en ese sentido. ¿La gente del MAES tiene conocimiento de este caso? Sí, tuvieron, vinieron una vez que el mono no estaba acá, vinieron, pero después ya nada. Hoy le tuvimos que estar llamando a la mañana y a la tarde me contestó la señora que me dejó la encargada, me dijo que están buscando una jaula más especial para atraparle. Pero yo le había comentado a ellos que una jaula no le va a atrapar nunca, porque es muy inteligente el animal. Me estabas comentando también, profesora, fuera de cámara, que él no solamente le ataca a las personas, sino que también cosas materiales no puede ver. Exactamente, cosas materiales no podemos dejar nuestros vehículos, raya todo, moto, saca todo lo que encuentra, inclusive los techos. Acá si el compañero Cristian Fatecha nos acompaña de lejitos, podemos observar que estuvo destechando esta parte. Sí, porque recorre por el techo también, en todas partes él recorre, más en los pasillos, ni a los perros no le tiene miedo. La última vez que se le vio, ¿cuándo fue? Y hoy a la mañana estuvo, nosotros tuvimos que llamar otra vez a la municipalidad, que enviaron gente de la municipalidad y de la supervisión, que nos ayudaron también. Y hasta ahora están en busca, porque ellos vinieron y se estaparon. Es muy inteligente el animal, porque apenas ve, si ve vehículo de bombero o de alguien disfrazado, como tiene que ser, él ya se escapa, se sube y se va a otro lado. Entonces su visita, por decirlo así, no suele ser constante, sino que él viene por un tiempo, se va y después vuelve. Sí, vuelve. Se va, porque algunas veces los padres de familia inclusive vienen y nos ayuda en querer atrapar o espantar al animal, para que sus hijos estén seguros en la institución. Y después se va y regresa dentro de un tiempito, pero regresa más agresivo siempre. ¿El resguardo de las criaturas cuando el monito se encuentra presente, cómo es? Y nosotros entramos todos en los grados y algunos padres vienen y le recogen a sus hijos. ¿Tienen el permiso de ir más temprano? Y sí, tienen que retirarle porque ellos tienen miedo y la única forma es llevándole a sus casas para que ellos le cuiden. Bueno, es así entonces compañeros. La situación en esta institución de la ciudad de San Bernardino, el mono se encuentra suelto, todavía no se sabe dónde se fue. Las autoridades le estaban buscando. Justamente cuando nosotros acabamos de llegar al colegio, los bomberos de esta ciudad se encontraban presentes, también buscándoles a este ejemplar Kiara y Rolando. Bien, gracias, gracias Denny. Ojalá lo puedan rescatar y lo puedan llevar a un lugar seguro también o devolverlo a su hábitat natural. Gracias Denny, volvemos contigo en cualquier momento.